Creo que lo más importante cuando eres pequeño y inicias un deporte no es pensar quiero ser campeón en este deporte sino el disfrutar el proceso, el aprender sobre todo muy bien una base, el estar a gusto en el deporte que estás haciendo y de ahí una vez tengas claro que ese es tu deporte, ir creciendo poco a poco, marcarte objetivos pero nunca querer ser demasiado pronto campeón porque te va a llevar a frustraciones y a cosas que te van a hacer odiar el deporte que te gusta Soy Hione Kishoen, soy judoka desde hace ni sé cuántos años tengo aficiones como todo el mundo me encanta el deporte, soy muy competitiva en todos los aspectos y soy una persona que soy muy familiar que me gusta cuidar a mi familia y a mis amigos La actitud yo creo que marca la diferencia y es lo que va a marcar el que va a ganar o va a perder ese día porque si tú sales al tatami diciendo hoy no me encuentro bien, hoy no tengo ganas, soy tal o sales diciendo hoy puedo ganar a cualquiera, hoy voy a salir y voy a pelear y voy a darlo todo va a hacer que ese día llegues a ser primero o que te vayas a casa habiendo perdido el primer combate y con una sensación de no haber rendido realmente Yo estoy contenta porque sobre todo siempre he dado el 100% de lo que tenía siempre te quedará la espinita de un resultado en un campeonato del mundo, un resultado tal no he llegado a clasificar a los juegos, no es que me conforme pero sí creo que lo más importante es haber dado todo lo que tenías cada día y yo creo que eso sí que he conseguido hacerlo Gobierno de Navarra Navarro a co-goberno a